hola virgo virgo traigo tu lectura vamos a ver qué onda las energías disponibles estamos atravesando por eclipses vamos a ver cómo te afecta virgo puedes colaborar conmigo a través de cafecito no te cuesta nada hay que tener el caopago nada más lo dejo acá abajo en la descripción y bueno a modo de intercambio energético sobre todo eso es lo más interesante andar y recibir vamos a ver virgo qué onda estas energías ya se cayó una carta a ver qué mucha energía de acción virgo mira andar a caballo acá en mi barrio nuevo andan un montón a caballo los pibes bueno si es una energía de acción mira vas a tener a marte en casa 7 martes el planeta de la acción y esta vez la acción se va a dar en tu zona de parejas de socios de pares no de pares sobre todo y vas a tener a venus en casa 8 que es la zona de la pareja del matrimonio y del sexo y de los bienes y de las cosas que puedes llegar a recibir también así que puede ser que estés trabajando muchísimo todavía vigo siempre son las mismas energías de que están trabajando pero bueno vamos a ver qué sale ahora a ver y virgo bueno tal vez hubo un impasse tal vez hubo un impasse hoy dios pero lo interesante de esto virgo es que sale este 9 de oros que es un reconocimiento o sale lo que vos querías que salga va a venir mire va a venir virgo me da la sensación sabes que tuviste que frenar un poco por estrés porque el mártir en el trabajo pues o no te estaban pagando bien o no estabas ganando mucha plata y lo estabas dando todo capaz no bueno se transforma radicalmente esto tal vez tuviste un impasse por alguna enfermedad por ejemplo o algo así frenar de dejar de trabajar un tiempito por una cuestión física inclusive pero bueno mira se ve mucha energía de acción espectacular para los deportes mira en la salud se ve de nuevo un caballero un señor andando caballo bueno mira sale el descanso ves en la salud esto es lo que te quería comentar sale el descanso en la salud forzado no y después un arrancar ir con todo y alejarse de lo que hace mal o de el exceso de ambición me da esta sensación como que decir bueno tengo que ver las cosas de otra manera no como que no me estresé tal vez virgo si tenés ganas de ir a algún lado a comprar cosas bueno está mercurio retrogrado no es lo mejor comprar nada no pero si está como esta energía de moverse hacia lugares cercanos mercurio va a estar en tu casa 10 entonces vas a estar revaluando tus metas profesionales tu carrera tu trabajo por ahí dejaste algo dejaste de darlo todo tanto y bueno vas a empezar a ya te digo este 9 de oro es tener reconocimiento tal vez dedicarte 100% a cierto proyecto que vos veas que realmente te va a dar este resultado porque veo virgo que no lo estabas obteniendo mucho no vas a encontrar la meta práctica para que las cosas empiecen a suceder mejor virgo te quiero comentar esta lectura la hice como tres veces ya me pasaba de todo se me cortaba la luz se me salía el teléfono se me rompía la cama así que virgo atención con las energías que te están tirando porque tuve que hacer la lectura varias veces y no es buena señal cuando eso sucede así que virgo atención cuídate de estas energías las energías malas pueden venir por trabajo es o gente del trabajo o algo así y te afecta un poco la salud así que atención estás pensando mucho en tus sentimientos en cómo enfocas la pareja no en la pareja en la persona que tenés al lado estás mirando también con más esperanza a este sobre todo para los que están casados está muy 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 bien aspectado están mirando a su pareja con más ilusión o tal vez hay gente joven o hijos adultos que traen una alegría una esperanza o un proyecto creativo con tu pareja no no es el mejor de los meses para viajar pero si hay como si es un mes para reevaluar algún viaje que estén planeando por ejemplo no y yo creo que virgo si están solos o solas hay ganas de casarse o está muy bien aspectado para el matrimonio realmente virgo en mucha esperanza sentimental sobre todo veo virgo pensando con el corazón pensando con sus sentimientos realmente no revaluando un montón de cosas y sobre todo a nivel metas laborales si le sirve si no le sirve si hay plata si no hay plata si esta carrera que estudio no bueno hubo como que vieron estuvo quieto mucho tiempo para mí hay mucha energía del compromiso realmente acá no veo mucha energía de solteros de gente que está sola de una energía de ser más objetivo y de sostener el vínculo realmente haga pero para lo es para la ver virginiana si estás en pareja mujer que vieron energía femenina hay común soltarse el pelo y ser más sensible más sensible más sentimental o tal vez modificar el tema de las emociones también como que tal vez virgo mujer a veces tiene un poco de inestabilidad emocional y necesita ya o si vos tuviste energía femenina en este momento hay como una mujer que se sosega un poco más si sos virginiano está con una mujer esta mujer se sosega un poco más sosega más sus emociones no está mal ser emocional pero si está mal ser solamente emocional y no poner en la balanza las emociones para que sean más prácticas no hay como una especie de empezar a poner en la balanza realmente de la pasión es un muy buen mes para ponerse apasionado tal vez si sos virginiano estás preguntando por una mujer y esta mujer se pone más sensible y más apasionada intensa está muy bien aspectado para ponerle pimienta a las relaciones hay una mujer que se hace media la loquita cae y veo un hombre como pensando meditando pensando meditando a ver como si nos comunicamos de otra manera a ver si como no hubo como una especie de querer separarse pero no también buscar ayuda una ayuda que tal vez no es muy bien recibida pero a la vez hay como una especie de levantar el autoestima vejo una necesidad masculina de ayuda y veo una mujer que se libera como dando esperanza como a ver hay un tema acá qué decirte virgo vamos a aclarar a ver con este tarot citó veo con una relación que se enfrió hoy que tal vez hay que poner objetividad una de energía masculina acá que están pensando mucho y veo energía femenina enloqueciendo un poco por esto pero pero el hombre como que quiere ponerle esperanza en la mente virgo como que si virgo está pensando mucho en sus emociones en que si le sirve si no le sirve tal vez hay una persona masculina acá que estaba pensando en varias personas varias mujeres a ver qué sale de virgo virgo sale constancia alegría y amor cuando se casan virgo en mitad reflexiones y desconcierto bueno tal cual tal cual tal cual esto no como que para mí hay un matrimonio hay ganas de sentir de verdad amor y se están replanteando si de verdad esta persona te da amor o no no si este amor es verdadero o no si te vas a casar con esta persona estás pensando bueno no sé si quiero estoy reflexionando seriamente si quiero este vínculo o no mucho pensamiento pero veo amor y mira virgo salió el caballo el caballo viene a conectarte con tu espíritu salvaje este lado que te pide liberarte de todo y conectar con tu real esencia cuando aparece el caballo en nuestras vidas y aparte viste que yo te dije mira salió este este caballo caballo andar a caballo y que salió el caballo bueno atención por ahí un viajecito al campo a andar a caballo bueno dice el caballo viene a conectarte con tu espíritu salvaje born to be wild él también andar en moto salir a la ruta no como rockear la mal este lado que te pide liberarte de todo de conectar con tu real esencia cuando aparece el caballo en nuestras vidas nos está pidiendo ser genuinos con nuestros deseos y necesidades bueno háblale a tu pareja de tus fantasías jueguen qué onda con eso porque no bueno el caballo es un mensajero que conecta gente y lugares bueno también esto no de los viajecitos cortos no es el mejor mes pero tal vez sí para planificarlo y dice esta carta es una carta es una clara señal que es un buen momento para viajar y abrirte a gente nueva y conocer culturas desconocidas está mercurio retrógrado bueno tal vez es volver a un lugar que añorabas volver a visitar a gente que hace mucho tiempo que no veías hermoso conectarte con tu pareja a través de la espiritualidad o de hacer cosas que tengan que ver con la cultura también a ver que te salió virgo para complementar esto último dice salió un símbolo no salió ningún chakra dice daiko mayo tibetano este símbolo nos enseña que la iluminación es posible y que desde la luz verás que todo es perfecto intenta por un tiempo meditar hacer yoga reiki tener una dieta sana y disfrutar más de las cosas simples de la vida de todo para elevar tus vibraciones y sentirte mejor si tú estás bien todos los tuyos lo están virgo esto deber tener rutinas energéticas y espirituales para no perderte en la aburrida monotonía que puede convertirse la vida sin un sentido álmico eleva tu energía y conecta con tu yo superior con tus guías y maestros para seguir con la lección que has elegido aprender en esta vida afirma soy la luz la iluminación soy yo virgo si viste esta lectura afirma soy la luz la iluminación soy yo virgo wow movete virgo salí de ahí salí de las energías estancadas nos vemos vamos a ver vamos a ver